TELEPIZZA Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Con Yagoba Arrasate y Yagoba, hoy derrota la primera enanoeta de la temporada, se escaman los primeros puntos ante la Almería, no sé qué sensaciones te ha dejado el encuentro, qué valoración se puede hacer después del choque de hoy. Un día duro, un día señalado para conseguir tres puntos y enganchar tres partidos con siete puntos y mirar hacia arriba, pero no ha podido ser. Yo creo que todo lo bueno que hemos hecho no ha tenido premio y lo malo que hemos hecho hemos sido castigados con eso. Yo creo que el resultado no refleja lo que se ha visto en el campo. Por lo demás, hablabais de encontrar regularidad durante el partido. Hoy también fases muy buenas, fases no tanto, hay que encontrar eso. Sí, es verdad que en el primer tiempo yo creo que hemos hecho todo para ponernos por delante. Creo que el equipo ha tenido ritmo, ha tenido juego, ha atacado bien, ha defendido bien, pero bueno, nos hemos puesto por detrás en el marcador y luego pues bueno, habíamos hablado de que era importante mantener el partido vivo, ¿no? Y el 0-2 pues nos ha hecho mucho daño. Ahí el equipo se ha desactivado y han sido los peores minutos, aunque es verdad que hemos tenido una buena reacción al final y hemos estado a punto de empatar, pero no ha sido suficiente. El equipo, como decimos, ha comenzado muy bien, ha merecido ir por delante y el primer revés ha sido muy duro, ¿no? En ese sentido. Sí, pero bueno, esto es fútbol, ¿no? Yo creo que hemos perdonado y la primera que han llegado pues se han puesto por delante, ¿no? Bueno, yo creo que analizando todo pues hemos tenido muchísimas más ocasiones, hemos tenido cuatro balones al palo también, pero bueno, es que esto es fútbol y lo que hay que hacer es mejorar, mejorar la puntería también, defender mejor y bueno, a ver si lo remediamos el miércoles. Es semana de tres partidos, hoy se ha comenzado con mal pie esta serie de tres encuentros, toca ahora Sevilla, Valencia a priori, bueno, pues dos rivales a priori más complicados que Almería, pero bueno, ha demostrado el equipo que ante los grandes también lo puede hacer bien. Sí, sabemos que son dos rivales complicados que están en buen momento, pero bueno, sabemos también que somos capaces de ganarles, ¿no? Sobre todo si hacemos las cosas bien y si tenemos una pizca más de suerte, ¿no? Entonces, bueno, nos durará hoy un poquito el cabreo que tenemos, pero a partir de la mañana pensar en el Sevilla y a ver si somos capaces de ganar. Lo lógico era pensar hoy que en un partido como el que se ha dado, ¿no? Que la Real tenía que sacar el partido delante por ocasiones, por juego, en este caso también la fortuna ya ha jugado en contra, ¿no? Bueno, el fútbol es un deporte de aciertos y errores y yo creo que hoy no hemos estado acertados, ¿no? Es verdad que hemos hecho muchas cosas bien, pero bueno, nos ha faltado ese acierto, ese gol, ese ponernos por delante, creo que hemos tenido suficientes ocasiones, pero bueno, hoy hemos tenido el día de que no quiere entrar el balón.